Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres. Queremos iniciar esta semana contándoles todos los eventos, campeonatos y visitas que estuvimos haciendo durante las dos últimas semanas en Medellín y en Bogotá. Primero les contamos que estuvimos entrenando con FAME. FAME, un equipo que lleva no muchos años entrenando, pero sí una gran consolidación, mostrando unas rutinas con altísimo impacto y que está pensado muy bien cada momento y por eso es que cuando los estamos viendo en competencia, siempre nos están sorprendiendo, siempre están mostrando cosas maravillosas. También estuvimos el 17 de julio, un domingo en la tarde acompañando a VDS en la celebración de sus 20 años. Llevan 20 años haciendo de la danza un espacio para que todas las personas, sin importar sus condiciones, sus habilidades, puedan participar, bailar y expresarse. Pasamos una tarde maravillosa, aquí pueden ver algunos vídeos y fotos, yo estuve allá con ellos y esto fue lo que logramos. Para Lina Cabra, la coach de esta gran escuela, toda nuestra admiración, nuestro profundo amor y esperamos poder seguir acompañándolos para que la fundación crezca cada día más y se abran esos espacios, no solo en Bogotá, sino también en todo el país. El 20 de julio estuvimos con la Liga de Purrismo de Bogotá, los acompañamos durante la mañana en la preselección de los deportistas que van a ser parte de la selección de Hip Hop y de POM y en la tarde estuvimos entrenando con el Team Bogotá, Selección Bogotá, que va a estar participando en el Campeonato Interligas de la Federación Colombiana de Purrismo. aquí pueden ver cómo nos fue con ellos. Nosotros vamos a estar participando en este campeonato, Interligas, allá vamos a estar tomándoles sus fotos, también en el Interclubes y en el Nacional de Purrismo de la Federación, así que muy pendientes de las redes sociales de la Federación para que participen en este evento. También estuvimos con World Cheer Co. en Bello, en su Antioquia Classic, un evento que regresa después de dos años después de pandemia. Estuvo espectacular, tuvo una gran acogida, cumplió con todos los horarios y la verdad es que llenó bastante las expectativas. Tuvieron varias premiaciones con Infinity y también dieron varios beats para premier el evento del Sportfest en Cancún. Aquí pueden ver algunas escenas de cómo vivimos este maravilloso evento en Bello. Sigan muy conectados con todas las redes de World Cheer Co. porque su próximo evento va a ser el 18 de septiembre aquí en Bogotá y ahí vamos a estar también. En Medellín recibimos la invitación de Confama y de la Liga Antioqueña de Purrismo para cubrir el primer campeonato dance. Allá estuvo Lucho cubriendo este maravilloso evento que contó con la participación de 76 equipos. A todos ustedes muchísimas gracias por apoyar nuestro trabajo y nosotros como siempre felices de retratar esos momentos durante presentación. Esperamos vernos muy pronto en más eventos de la Liga Antioqueña de Purrismo. Así que ya vieron, Julio estuvo bastante movido y ya por este momento finalizamos con todos los cubrimientos, eventos y campeonatos de este mes. Nos vemos hasta agosto. El 14 de agosto vamos a estar en Cali en el campeonato de la Liga Vallecaucana de Purrismo. Así que caleños a inscribirse, a seguir las redes de la Liga y nos vemos en un próximo capítulo la otra semana. ¡Chao!